¿Qué es el Sábado del Perú? 600 millones ya ejecutados y 400 millones en ejecución. Adicionalmente tenemos por compromisos ya futuros una inversión de 2.100 millones. Un compromiso que tenemos son los COAR, los colegios de alto rendimiento. Y en las cinco regiones que he mencionado, el Sábado del Perú se ha comprometido a hacerlos. El CUAR de Tangna tiene un avance del 50%, el CUAR de Moqueo un avance del 40% y el próximo año estarán siendo entregados ya como construcción final. El siguiente que vamos a construir es Apurípa y el que viene es el de Arequipa y posteriormente el de Casamara. Son cinco regiones en las que estamos, son 60 proyectos los que llevamos. Si sumamos todo superamos los 3.000 millones, ya hemos ejecutado 600, ya están hechas las obras. 400 están en ejecución y vendrán más de 2.000 millones en los proyectos que estamos comprometiendo en estas regiones. Arequipa tiene una cantidad determinada de más de 1.000 millones, la región Tarnapé similar, la región Moquegua también. La suma de todo va a ser ese momento que tenemos comprometidos a la fecha. Es muy importante porque preparamos la calidad de vida y aparte que el progreso se acerca. Si una obra normal dura 10 o más años, con el mecanismo de obra por impuesto la podemos tener en 2 o 3 años. Y aún más, el mecanismo permite hacer los expedientes técnicos y las ejecuciones de las obras. Entonces ahí se corta el tiempo.